Si las palabras hicieran daño, fuéramos como una guerra mundial Que por el odio estamos Maldito dolor, es lo que siento dentro de mi corazón Una tóxica, no respeta corazón ajeno Una víbora, me quiere matar con su veneno Pero de tu huevo me solté, uh, sabía que ibas a perder No me llames que no quiero estrés, dale pa' después Con distancia, tal vez todavía no está escrito El destino yo no lo pronóstico y siente como se te parte el corazón Viste que al final tenía razón Y ahora tengo la cartera llena, no me faltan ni amigos ni problemas Después de todo el tiempo que perdí por la confianza que te di Me intoxicaste completo el ecosistema Una tóxica, me respeta corazón ajeno Una víbora, me quiere matar con su veneno Pero de tu huevo me solté, uh, sabía que ibas a perder No me llames que no quiero estrés, tal vez pa' después Te edito y lo traté, ni siquiera lo pensaste Por favor no me escriba, no me llames No me vuelvo a enamorar de un falso amor Conmigo no te alteres, yo no estoy con quien no quiere Que le dé un amor de caballero Y un amor sincero que al final se muere Aunque me preguntaba tantas cosas No sabía si chocolates son lindas rosas Pero no mereces nada Ni mis lágrimas, ni mi llamada Te leí, me perdí como fue que yo aquella noche Hice varias poses, yeah Ahora dice que llega a las doce No me habita el roce, yo ordeno un caso Una tóxica, no respeta corazón ajeno Una víbora, me quiere matar con su veneno Pero de tu huevo me solté, uh, sabía que ibas a perder No me llames que no quiero estrés, tal vez pa' después Donde estés Mami no te alteres, que aquí ya tenemos todos los poderes El pie en la derecha dime dónde lo prefieres Encima una cubana que me dice hacer No desespere Dale mami rompe, los espejos rompen Que todo lo bueno con lo malo se corrompen Hoy estoy aquí, y sin ti no me voy a morir No desespere Micro TH Dime losjets, claim Brito, de neto Venezuela Maldito Mi alma Mi alma Mi alma Mi corazón Nos vemos en el 2020 y pico